¡Suscríbete al canal! 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 mil de ataque o sea no podemos negarnos a jugar un monstruo de 4.000 de ataque con los demás exit algo situacionales jugamos un abys de wheeler una raflecha un castell un emerald un rebellion el de wheeler básicamente para mazos de cementerio como monarca o born in abyss castell para poder levantar cartas peligrosas rebellion para sacarte monstruos de extrema de ataque y que puedas tarjetear claramente emerald porque siempre tenemos monstruo en el cementerio ya sean los mismos ex y ya sea los mismos giro que tenemos poquitos en verdad además de uso a las rotas y a las emergency emergency e ya los ajero life que se nos llegan a quedar pegados y raflecha porque llega la situación de que no parto con cargo de maíz y carto con el combo básico de giro que dejar darla y raflecha entonces la fecha es un montón muy bueno que no me voy a negar a usar o sea si tu deja la flecha y darla en juego es un combo complicado de sacar que lo que le generará un problema a nuestro oponente en más de una situación y como último monstruo yo juego a lo que es el tiburón araña o sea si le digo en realidad así se llama en realidad pero el número 37 su efecto es que primero para empezar se hace con dos montos agua ya tenemos lo que sea doble burbuja o incluso un noden para que vean que ya tenemos varias opciones para bajarlo y no es imposible por ese efecto es que cuando muere este es uno de los efectos cuando muere puedes invocar desde tu cementerio cualquier otro monstruo se hace renace el monstruo no sólo para él y sólo tu cementerio pero el otro efecto es que cuando tú atacas o un monstruo ataca del oponente puedes activar su efecto de sacoblado material y reducir mil de ataque a un monstruo a los monstruos oponentes en realidad hace que sólo los montos de 3600 o más pueden llegar a sacarse este monstruo lo cual lo hace increíble o sea tu oponente se asegura el duelo cuando te quedan 2000 por ejemplo burning ice te pega con un nightmare shark y tú activas este y te pega mil y después tú le ganaste porque no te tienen nada más para jugar es un monstruo extremadamente bueno y recomendable que jugar si juegas un mazo giro porque tiene jugadas tiene salidas y este monstruo te puede llegar a hacer ganar un uno que otro duelo reviviendo no sé un noden reviviendo de punch out miss y haciendo toda la jugada clásica del giro ya este es el último monstruo son 15 cartas electric nada del otro mundo muy bien chicos ojalá les haya gustado el mazo ojalá les haya gustado este deck le tengo que mandar muchos saludos a lo que es diego flores que me pasó todo el deck y lo que es a juan cristal por ayudarme a testear para poder ayudar a hacer mejor este deck ya que tenía unas pequeñas falencias que arreglamos entre los dos así que ojalá les haya gustado el mazo chicos no lo miren a huevo no piensen que es malo porque testelo y en serio da buenos frutos da muy buenos frutos así que hasta aquí llega todo eso ha sido todo adiós